Más propuestas para regalar a mamá en su día se vienen de la mano de Anastasi. Sí, es verdad, estamos por recibir el Día de la Mamá, así que tenemos muy lindas ofertas aquí en Farmacia Anastasi. Toda la semana, este es nuestro tercer domingo de Simplemente Corrientes, que estamos teniendo un rejunte de todo lo que tenemos nosotros aquí. ¿Qué se puede regalar a mamá en su día? Y podemos regalarle una crema, podemos regalarle carteras, billeteras, cadenitas, collares. Y en el programa de hoy estamos mostrando todo lo que tiene que ver con marroquinería. Sí, exacto, estamos todos con marroquinería, tenemos sobres de fiesta, billeteras, monederitos, cartera, cartera de fiestas. Todo en composé. Todo en composé, porque mamá está elegante. Exacto, un buen mimo para la mamá, elegante y linda. Pero complementemos estos regalos con algo de belleza, ¿te parece? Claro, tenemos por ejemplo, acompañamos para que lleve una cartera, le vamos a hacer un beauty de regalo para mimar a las mamás. ¿Qué recibieron de Vigie? De Vigie tenemos todo lo nuevo de Idealia, tenemos el 0, un nuevo 10, que es para fortalecer las pestañas y el contorno de ojo. ¡Guau! Va a quedar hermosa la mirada. Imagínate, lifting directo. ¿Quién quiere probar estos productos, cómo hace? Y aquí puede llamarnos al 4-466-508, me puede llamar mi nombre es Jessica y solicitamos el turnito en horario de 9 a 13, de lunes a viernes y por la tarde de 18 a 21. Gracias, Jessica y nos vemos la próxima semana. Nos vemos, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!